que chulo tío, mira, 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 oh que chulada tío este se me hace una captura de pantalla y otra de aquí ay, vámonos, guau, chulísimo, modo Halloween, está claro, bueno, vamos al siguiente, vamos, 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 el otro no ha salido muy bien, pues la conexión, no le se le ocupa para la conexión, pero sí, 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 vámonos, dónde vamos, en verdad siempre, mira ahí vamos, ahí ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hostia! 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 ¡Ay, zombie! ¡Uy! ¡Illo! ¡Illo, ello! ¡Que hay zombie! ¡Hostia! ¡Hostia que hay guapo, tío! ¡No! ¡Me coño con el repos! ¡Salen zombie! ¡Me ha dejado loco! ¡Me ha dejado loco! Yo pensaba que aquí había cofres Y había una puta mierda Maseado, digo, ¿tú qué? Zombies Sí, señor Llegan los zombies Me gusta, me gusta, ¿sabes? Un poquito más de emoción Al juego Pero no sé cómo salen Se transforman los coches ¡Ah, me encanta la... Creo que... No, creo que por un monstruo Te dan un... Joder, lo diré Experiencia, pero... Soy un humorado No sé lo que hace, pero... Parece que los coches O los objetos Se transforman en zombies Así que... Mucho cuidado, chicos Los zombies están aquí Voy a coger la pistola Por si se sabe más zombies Si no gasto munición Los mato con la pistola, ¿vale? A ver... Yo creo que si te queda mucho tiempo aquí A ver... Vamos a bailarle Bien, mientras miro Si viene ahí Pues lo he visto, ¿no? Pensaba que sí, pero no Hombre, todos los coches No creo que se transformarán, pero... Te da bastante experiencia, creo En la barra de abajo Acabo de ver Pues quitan vida, ¿eh? Bastante, ¿eh? Me ha dado un golpe, creo Y o... ¿no? ¿eh? ¿eh? No tiene que ser un bot por cojones, tío, mira No, no, un bot Un bot no se agacha Así Está arriba Qué chulo, tío, los fantasmas y todo Joder, hijo, que máquina estaba esperando, tío Vamos a ver, Cinedine Me estaba esperando, soy gilipollas Vale, soy gilipollas O uno o dos, soy gilipollas Vale Me encanta, me encanta Lo que le he metido Vale, seguimos en internet, en casa Bueno, seguimos Gastando gigas de mi móvil Eh, no Pues seguimos internet Parece una fiesta, tío Mi ruta Con la lucecita Luces por aquí y luces por allá Bueno, por lo menos estoy Pudiendo grabar Jugar No voy a poder subirlo porque No creo que me des que Me tarda demasiado en el móvil Pero bueno, los tengo ahí Si veo que no este especial Por lo menos de Halloween Lo voy a subir La actualización está chula, tío Eh, qué chulo, tío Me diría que no Oh, no Y se va y sigue sonando Sabes lo tú Bueno, vamos al lío Estamos una rachada mala, ¿eh? Vale, aquí han quedado unos cuantos Eh, cuento dos Mira qué chulo, tío Mira, 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 mira Mira la entrada, tío Pum, captura Buah Qué guapa, tío Hostia Vamos a abrir las puertas No, rompe las paredes, tío Tío, qué chulo, tío Me encanta Me encanta, me encanta Qué chulo, tío Qué chulo, Halloween, tío Qué guapo Qué guapo, tío Sí, señor Es lo que me gusta de este juego, tío Siempre sacan cosas Interesante Mira, mira la entrada que hay a ti Hostia, ¿esto qué es, tío? Mira qué guapo No, este no, coño Hostia, qué guapo, tío Es la zagranada Es la zagranada El bazooka El bazooka es un Con el lanzacalabaza Y se ríe, tío Madre mía, qué actualización, tío Qué pasado Mira, 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 mira Mira, tío Cómo decorar su casa Buah Se pasa, tío Qué guapo La verdad que se han pasado Debería faltar Esto es fuera Vale, vale, vale Qué chulo, tío Paredes Hostia, tío Vale, vale Vale, vamos a coger la poción Y cogemos el fusel El fantasma es el columpio Vale, aquí que hay Más pociones De hecho, no quiero más pociones Vámonos pa' allá Y por otro lado Arriba hay otro cofre, creo ¿Eh? Suena por aquí Pero no está Oye, no pasa por aquí Vale, vamos a coger la poción Tampoco está aquí el cofre, tío ¿En serio? Suena aquí ¿Dónde está? Vale, otro botiquín Amigo Amigo, vale Vale, vámonos Clavado, eh La actualización La he clavado, tío Es lo bueno de este juego, tío Es que están ahí Mejorándolo Si no, no llevarían tantos años He empezado demasiado tarde a jugar esto Eh, jugué Cinco o seis partidas Hace muchos años Y Y este capítulo 2 Es cuando está empezando Así que Por eso no estoy No soy un puto crack Pero Me defiendo Más o menos me defiendo Yo Zombis Zombis Zombis, tío Qué guapo Me agraba Peces zombies Son las voces, tío Qué guapos Los chillidos Los zombies Y la niebla ayuda A ver A meterte Uf Buah Cómo suena, tío Vale Está por ahí Suena por aquí, ¿no? Mierda 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 Para Mierda ¡Suscríbete! 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 Hay cosas de esos morados que hay que romperlos y sale un montón de zombies pero aquí te la experiencia apuntada Punta Pada Punta Pada significa mucho Me van a matar pero es que quiero que me maten porque quería enseñaros esto ¡Buah! Me hecha de experiencia Me hecha de experiencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!